Mariano Werner, felicitaciones, una tercera serie brillante para vos, corriendo contra el reloj y logrando ganarle. Sí, bien, contento. Agradecido a todo el Fadel de T.A. Racing, a Ulises Armelini, a Fredo Posner, a todos los mecánicos e ingenieros. A machete en los motores, la verdad que es un buen comienzo de temporada, con un auto bien firme, así que bueno, queda mucho por delante, es importante arrancar así. Por lo menos desde afuera se vio que la primera vuelta fue tranquila, que pudiste ganarle bien el mano a mano a Mazacán y después escaparte. ¿Cómo lo vivís vos de adentro? Sí, no, corriéndolo a muerte y bueno, dejando todo porque sabía que Gastón iba por lo mismo que yo. Se habían visto maniobra de superación a curva número uno y bueno, tenía que apostar a que eso no pase, así que salió todo muy bien. ¿Cómo viste el ritmo del auto? Por lo menos pensando para la final, más allá de que fueron solamente pocas vueltas, pero teniendo en cuenta que es una final más larga a partir de este año. Exacto, se gastan bastante los autos, así que bueno, veremos cómo se da la final, es una pista que el neumático lo castiga bastante y bueno, veremos cómo se da con 30, recién solamente fueron 5 o 6, aparecen algunas tendencias y bueno, tenemos que atacar. Bueno, Torino, dos Chevrolet han ganado en Viena, nos falta la marca de Lóbalo, ¿puede ser hoy? Sí, es cierto, bueno, veremos, por supuesto que todos venimos a lo mismo y dejaremos todo por eso. Bueno, Mariano, felicitaciones por la victoria en la tercera serie y por la pole para la final, gracias por pasar por Mundosport. Gracias a ustedes.